bienvenida a mi queridas arañitas a su canal de aprende y emprende hoy vamos a realizar una pulsera súper hermosa pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal darle a la campanita también puedes dejarle un me gusta compartir y dejar tu comentario para los materiales necesitamos 75 centímetros de hilo y un metro de hilo fino y unas cuencas vamos a comenzar con este hilo de 75 centímetros donde buscaremos las puntas y la uneremos de esta forma para hacer un nudo simple ya mis queridas arañitas conocen este procedimiento que siempre realizamos en nuestros vídeos este nudo lo llevaremos hacia las puntas con la ayuda de nuestros dedos así mire de esta forma lo apretamos muy bien luego realizamos un segundo nudo que dejaremos un espacio de 5,5 acá un espacio de 5,5 de nudo a nudo listo ahora esta parte de abajo la vamos a cortar así y vamos a quemar las puntas para hacerla estilo aguja y pueda entrar las perlas con mucha más facilidad así que quemamos un poco las puntas de esta forma sin quemarse y con nuestras yemas de los dedos le daremos vueltas para que queden muy finas de esta forma luego en cada una de los hilos vamos a introducir estas hermosas perlas se ven espectaculares y con la ayuda de nuestra carpeta de gancho vamos a tensar nuestro hilo para trabajar bajamos las perlas y en la parte de abajo vamos a utilizar este gancho para tensarlo muy bien yo aquí he utilizado 12 perlas así que tú puedes utilizar la cantidad de perlas que necesites dependiendo del largo ahora bajo las perlas y voy a comenzar con mi hilo chino acá estoy realizando un nudo plano coloque mi hilo por debajo luego a una p y este es mi nudo plano busco las puntas y las uno para alzar y encontrar la mitad de nuestro hilo así para que quede el mismo largo del lado derecho y el mismo largo del lado izquierdo luego realizo unos nudos planos para dejar la separación y luego realizar el tejido con mis perlas así que voy a hacer como unos 10 o 9 nudos planos para dejar una separación si eres nueva eres principiante y quieres aprender a realizar este diseño observa muy bien aquí el nudo plano es muy fácil y además muy utilizado para estos tipos de diseños yo siempre comienzo con la derecha formando una p como esta el de la izquierda va por encima de la derecha luego por debajo del hilo central y sale por esta barriguita listo pensamos si ya hiciste el nudo con la derecha el turno es de la izquierda así haciendo una figura como el 4 o la q el hilo de la izquierda va por debajo y sale por la barriguita de la izquierda es muy sencillo solo debes recordar alternar cada uno de los hilos y si lo practicas y observas muy bien sabrás que es muy muy fácil y rápido de hacerlo me encantaría que pertenecerás a nuestro grupo de whatsapp si eres nueva o eres principiante o quieres aprender desde cero con mucho gusto te agregaré y te enseñaré desde cero a realizar este esta hermosa manualidad aquí estábamos haciendo el mismo procedimiento del nudo plano recuerda de siempre alternar los hilos para que quede esta figura tan hermosa bueno este es uno de los últimos nudos que voy a hacer esta es la separación suficiente y voy a subir dos perlas miren estas dos vamos a subir de dos en dos poco a poco luego puedes colocar una arriba de la otra puedes ir por encima pero normalmente a mí me gusta ir por debajo de esta forma miren la perla voy a cambiar la de posición así y voy a rodear pase por debajo a la izquierda rodeo por encima a la derecha y voy nuevamente a la izquierda así cuando esté aquí en la parte izquierda con este hilo voy a subir nuevamente dos perlas con la misma posición una arriba de otra así mi hilo hace el mismo movimiento pasa por encima a la derecha y luego por debajo a la izquierda debajo de nuestras perlas subimos nuevamente otras dos perlas así y hacemos el mismo movimiento con el hilo rosa por encima a la derecha y por debajo hacia la izquierda recuerde apretar el hilo para que quede bien sujeta cada una de las perlas subimos dos más y hacemos el mismo procedimiento hasta llegar hasta las últimas perlas que tengamos en nuestro hilo apretamos muy bien y acomodamos subimos dos más y rodeamos nuevamente con nuestro hilo rosa es muy sencillo no es tan complicado así que te animo a que la puedas realizar y disfrutes lo hermoso que queda este diseño queda bastante llamativo y espectacular aquí estamos haciendo el mismo procedimiento recuerde por arriba luego rodea por debajo el hilo central queda en la parte izquierda y se suben nuevamente dos perlas aquí voy a tensar este hilo y comenzaré con el otro hilo ahí este que tengo acá también como el de la derecha pasó por debajo este también pasará por debajo para ir a la derecha así ahora sí pasa por acá dejando una perla por encima rodea por debajo para ir a la derecha vamos a levantar aquí un poco el hilo central para que pueda pasar con mucha más facilidad aquí vamos a apretar nuestro hilo aquí vamos a apretar nuestro hilo bien apretadito rodea en estas dos perlas queda por debajo pasa por debajo a la derecha listo y rodea nuevamente estas dos perlas quedan arriba por arriba vamos a la izquierda y por debajo vamos a la derecha en sentido contrario al otro hilo para que quede este espectacular hilo en realidad es muy sencillo y bastante llamativo así que si quieres emprender tu negocio con esta hermosa manualidad te invito a realizarla sé que será todo un éxito acomodo mis perlas que estén bien apretaditas y voy rodeando cada una de ellas voy a subir las otras dos de esta forma rodeo y listo ya aquí he terminado hago presión en los dos hilos miren aquí y acá en la parte de abajo vamos a comenzar nuestro nudo plano así como lo hicimos en la parte de arriba vamos a comenzar aquí en la parte de abajo nuestro nudo plano así que voy a subir un poco esto acá para que ustedes puedan observar bien siempre tensando los hilos porque no queremos que se afloje el tejido de arriba comienzo con la derecha el de la izquierda por encima buscamos la punta pasa por debajo del hilo central y sale por esta barriguita y tensamos muy muy duro este primer nudo plano listo ahí no se nos va a desatar ahora seguimos haciendo como unos nueve o diez nudos planos para dejar la separación entre el tejido de las perlas y así asegurar este tejido es muy sencillo cierto espero que te haya gustado este diseño a mí me ha encantado y me encantaría ver el resultado que tú lees cómo tú la haces qué tipo de piedras utilizas o colores de hilo recuerda que si estás en el grupo de whatsapp me encantaría saber quién está presente en este tutorial por eso les invito a dejar su corazón verde mis queridas arañitas les agradezco de corazón su apoyo y su amor si quieres ser miembro de nuestro grupo de whatsapp y disfrutar de los diseños y estar atenta a cada uno de los tutoriales con mucho gusto te puedo agregar solamente dejen unos comentarios pidiendo o deseando pertenecer a este grupo o también puedes buscar nuestros contactos en la parte de la descripción de nuestro video así disfrutarás cada uno de nuestros tutoriales acá vamos a subir un poco más para que observen y hacemos presión cuando tengamos el largo deseado ya estará listo una forma de ayudarme a seguir realizando estos trabajos y mostrar la explicación de cada uno de los diseños es compartiendo este video en tus redes sociales así que si lo deseas hacer te agradecería muchísimo acá en este hilo de color lila voy a realizar un nudo simple el cual lo llevaré hacia la parte del tejido del nudo plano aquí esto mismo lo hicimos al principio así que para que quede exactamente igual vamos a hacer un nudo y luego dejamos una separación de 5,5 y realizamos un segundo nudo así listo? este hilo que queda sobrando acá luego lo cortaremos y lo sellaremos estos hilos finos también lo debemos cortar y sellar con nuestro encendedor dando pequeños toques para que este nudo plano no se nos vaya a desarmar y quede bien sujeto listo? ya sellamos las puntas que nos faltaban y la otra punta de esta forma muy bien ya está terminada nuestra pulsera y miren lo hermosa que se ve ¿qué les falta? les falta el cierre muy bien ahora hay diferentes tipos de cierres que le puedes hacer yo voy a hacer el que más me gusta el nudo franciscano es doblando la punta de nuestro hilo puedes utilizar unos 20 centímetros de hilo y empezar a rodear con el hilo más largo de esta forma miren cada una de las vueltas que vayas a hacer a esta pulsera debe ir bien apretado para que pueda quedar muy bien nuestro cierre bien tenso luego cuando realice la cantidad de vuelta que desees levanta la parte ovalada esta y de abajo hacia arriba vas a introducir tu hilo y vas a acomodarlo a un costado luego el otro extremo lo halamos para sellar nuestro nudo lo apretamos muy bien y listo ya tenemos nuestro cierre solo queda cortar estos hilos que nos han sobrado y sellarlo con nuestro encendedor listo ahora falta solo quemarlo un poco y darle pequeños toques para que selle muy bien y este cierre no se nos desarme haremos lo mismo del otro lado y ahora sí oficialmente está terminada por completo confirmamos que deslice perfectamente nuestros hilos y sí está perfecto mire qué hermosa quedó cierto me encantaría que le des like si te ha gustado este diseño y me también me gustaría muchísimo ver los resultados de tu trabajo así que no olvides suscríbete a nuestro canal y sigue cada uno de los proyectos nos vemos en un próximo vídeo que le des like y 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 Gracias por ver el video.